Ahora tenemos a los jinetes con sus mulares haciendo un recorrido previo a la siguiente competencia, la competencia de varas. Son pruebas básicamente de velocidad y de buen manejo y docilidad en animal. La prueba de varas, por ejemplo, que son 7 varas a 6-7 metros de la una de la otra, es una prueba que consiste en hacer la serpentina lo más rápido posible, o sea, el macho tiene que tener o la mula una facilidad de boca muy buena, hacer todo el recorrido sin tumbar las varas, porque al tumbar las varas pues se pierde puntaje. Y el ganador es el que lo haga en el menor tiempo posible. Aquí tenemos a Daniel Botero en la Mula Serenata. Ingresan a toda velocidad para tomar la primera vara y hacer el giro. Acaba pasando con gran facilidad. Daniel monta una mula de buena rienda y agilidad. Ahora remata para hacer un buen tiempo. Y sin perder un solo segundo, Luz María Osorio, la única mujer que concurse en esta prueba, avanza rápidamente montando a Caporal de Villaluz. Este ejemplar demuestra las capacidades e inteligencia de los mulares, como vemos en su destreza para avanzar por cada una de las seis varas ubicadas a lo largo de la pista. Luz María Osorio avanza haciendo un buen tiempo para rematar finalmente esta excelente presentación. Camilo Londoño saca al máximo las capacidades del macho congolo. Inmediatamente avanza por la serpentina, que se destaca por el tricolor de nuestro país y que en el marco de un evento como Solo Mulas nos recuerda que venimos de una tradición mulera y que hay un futuro prometedor con estos ejemplares de gran calidad para la práctica de estas disciplinas. Aquí finalizan haciendo un buen tiempo. Y Santiago Londoño comienza mostrando seguridad en la mula campana. Este ejemplar avanza velozmente y se aproxima a la serpentina. Vemos el buen manejo que hace el jinete y cómo sutilmente toma la rienda. La mula campana en su gran docilidad hace unos giros rápidos que le permiten desenvolverse bien en la competencia. Joaquín Londoño sabe de las capacidades de la mula que monta. Se llama gladiador y sí que hace alusión a su nombre porque aquí va luchando por un buen tiempo. Hacen un paso limpio por la serpentina y en lo que se aprecia de su presentación se aproximan a marcar un buen tiempo entre los competidores. Una gran presentación hemos visto de la Policía Nacional en solo mulas. Aquí Andrés Pinilla ingresa con la mula pasión de Santa Rosa. Es la primera vez que participan en este tipo de pruebas y lo hacen muy bien. Este es un espacio para destacar el trabajo que están haciendo con estas mulas en representación de este criadero con mulares de gran calidad, inteligencia y mansedumbre. El público los alienta y marcan un buen tiempo en competencia. Y en medio de estos talentosos jinetes entra Martina, una niña que sigue los pasos de su madre, su familia y estos muleros, heredando su amor por estos ejemplares. ¡Gracias! Para nosotros es muy importante que los niños tengan cariño y respeto por los animales y sobre todo por los caballos. En este caso por las mulas. Ayer salió mi hija Martina por primera vez en su machito, en Garrita. Y fue muy lindo porque le van cogiendo cariño al deporte, cariño a la disciplina. Saben que si se esfuerzan y lo hacen bien les dan un premio. Entonces fue muy lindo salir con ella ayer, yo en una mula y ella en su machito. Y después de estas presentaciones tenemos a los campeones de cada modalidad en solo mulas. En barras, campeón Joaquín Londoño. Segundo puesto, Luz María Osorio. Tercer puesto, Daniel Botero. En barriles, campeona Luz María Osorio del Criadero Villaluz. Segundo puesto para Joaquín Londoño. Tercer puesto para Daniel Botero. En obstáculos, primer puesto. Campeón, Joaquín Londoño. Segundo puesto, Daniel Botero del Parque de los Arrieros. Tercer puesto, Guillermo Velásquez de Panaca. Esperamos les haya gustado este programa. Y los invitamos al próximo capítulo a Lomo de Mula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!